Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo aquí en vivo. Pues resulta que mientras estábamos pasando por algunos de los stands que están aquí en este magno evento del Auditorio Nacional de los 90 años de la Secretaría de Educación Pública, nos llevamos con una muy buena sorpresa con este programa que se llama Clic Seguro. Entonces se nos hizo demasiado interesante para las técnicas conocerlo y es así como invitamos aquí a la señorita Alejandra López que nos va a hablar del tema. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Bueno, pues sí, les platico de Clic Seguro. Clic Seguro es un proyecto muy interesante que está destinado a padres de familia, a maestros, pero también a alumnos que tienen entre 5 y 15 años, digamos que están en la educación básica, pero que también puede aplicar para gente que está en preparatorias, por ejemplo, y que aborda temas que ahorita son como muy, muy importantes, como es el uso responsable de las tecnologías. Lo que nosotros estamos buscando en este sitio es brindar orientación para que los chavos usen todas las tecnologías que tienen a su alcance, como son, por ejemplo, las redes sociales, el internet, los videojuegos en línea, el celular que ahora les permite conectarse a la red en cualquier momento, pero que siempre las usen de una manera en la que no se expongan ni se arriesguen, ¿no? O sea, que se cuiden muchísimo. Y que los padres también van a poder estar encontrando información que les va a permitir orientar a sus hijos sobre cómo cuidarse cuando usan las redes sociales. Igual los maestros, tips para incorporar las tecnologías a su práctica docente, ¿no? Yo acceso a esta dirección que se llama www.clicseguro.cep.gov.mx y en esta página me va a ir llevando paso a paso, si soy maestro o si soy papá o también puedo accesar como… Sí, como niño que tiene, o sea, como más pequeños, hay una sección que se llama Más Pequeños que está dirigida a la gente más chiquita, también niños que digamos que sería la gente de primarias y chavos que serían ya los adolescentes. Y un apartado para familias que está dirigido pues a todos los que son los padres de familia o a los tutores o a los abuelos que muchas veces se hacen responsables del cuidado de los hijos, algún tío, tutores en general. Y el apartado de maestro pues obviamente ya es para docentes, ¿no? Pero en cada una de estas como secciones la gente va a encontrar información de acuerdo a sus propios intereses. Si se dan cuenta aquí en las imágenes, las pantallas se ven muy coloridas, los menús se ven muy sencillos porque comentábamos antes de salir al aire que si algún papá a lo mejor no sabe utilizar correctamente o a lo mejor no tiene la habilidad con la computadora, resulta que en este menú me lleva paso a paso de la mano para poder ayudar a mi hijo a no meterme en páginas de internet que no debo o utilizar las redes sociales de manera inadecuada. Porque recuerden que esta tecnología la podemos utilizar de una manera positiva para poder comunicarnos con los alumnos, inclusive entre compañeros también se pueden ayudar a hacer tarea y demás, ¿no? Sí, claro. De hecho la filosofía del sitio es nunca vamos a censurar, siempre vamos a estar informando porque las tecnologías son parte de la vida de todos, ¿no? Y no podemos decirle a los chavos o a los alumnos que no las usen, al contrario, las tienen que usar pero siempre protegiéndose y siempre de una manera en la que no se arriesguen, ¿no? Que conozcan los riesgos que hay. Aquí estoy viendo que las pestañas que tú mencionas son de inicio, más pequeños, niñas, chavos, familia, maestros y biblios y plazas. Esto de biblios y plazas, ¿de qué se trata? Bueno, la verdad es que esta es, digamos que es otra imagen, biblios y plazas se sustituyó por la cuestión de maestros. Bibliotecas y plazas era una sección que estaba destinada a los responsables de los equipos de computación de las bibliotecas o las plazas comunitarias. Pero después dijimos, no, tenemos que ir más allá y entonces decidimos cambiar el nombre de la sección y ponerle maestros, porque los maestros están más en contacto con los alumnos y de alguna manera son quienes los pueden orientar sobre el uso de las tecnologías. O sea, cuando no están los papás, muchas veces el maestro es quien funge como orientador y como guía. Entonces, por eso sustituimos esta sección. Entonces, de esta manera nosotros podemos irnos tranquilos a trabajar, teniendo la seguridad de que tu hijo o de que tu alumno va a accesar a las tecnologías de una manera segura y responsable. Sí, exacto. La idea es que, por ejemplo, nosotros promovamos como hermanos mayores o como primos o quienes tengamos sobrinos o como papás, efectivamente como docentes, que nuestros alumnos puedan visitar este tipo de páginas para que conozcan los riesgos que hay en el uso de tecnologías y estén como muy pendientes, sepan identificarlos y desde luego puedan prevenir meterse en problemas, ¿no? Que es muy común, muchas veces uno se mete en problemas sin quererlo y como que de repente tú subes una información o subes una foto o posteas algo y no te das cuenta de la repercusión que va a tener porque lo que posteamos lo ve todo mundo y no se queda solamente en las redes, sino que trasciende, o sea, sale y lo vivimos en la vida real, ¿no? Y el problema es de que como son personitas muy pequeñas, no tienen en cuenta las consecuencias que manejan a través de esta información, más bien ellos lo hacen a lo mejor muy inofensivamente, no voy a subir de tal información o que tengo tales cosas o mis fotos, pero ellos no saben las consecuencias de subir estas imágenes. Sí, claro, que una foto se puede editar o sacar de contexto, ¿no? Muchas veces tú puedes subir una foto y la ponen en otro lado y le ponen alguna cosa y ya es completamente diferente a la imagen que tú habías subido. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos, ¿no? La verdad es que hay que estar muy alerta a la hora de usar las tecnologías. ¿Cómo van a difundir ustedes este programa? Bueno, ahorita vamos a trabajar algunos programas para la barra de verano, que es como una serie de programas que se hacen para los maestros que se transmiten durante las vacaciones y, bueno, vamos a empezar a difundirlo muy fuertemente. Este es un sitio que se hace desde la Secretaría de Educación Pública y también desde la Subsecretaría de Educación Básica y, pues, está destinado a todos los maestros de alumnos que están en Educación Básica, ¿no? Que es preescolar, primaria y secundarias. ¿Y vas a ir a los planteles, por ejemplo, para dar más difusión? Pues, bueno, ahorita no tenemos como que implementar esa estrategia, pero digo, de alguna manera no estaría mal que se pudiera ir a las escuelas y brindar este tipo de asesoría, o sea, darle una difusión más presencial, ¿no? O sea, difundir el sitio y que los alumnos lo conozcan y se metan y se involucren y que también, pues, nos den sus comentarios, porque nadie mejor que ellos sabe lo que está pasando en las redes. Ellos son los que están en contacto directo y los que nos podrían ayudar muchísimo a ir identificando y nutriendo este tipo de programas y de sitios, ¿no? Sí, y la gente que está ahorita, los profesores, los alumnos que andan por aquí, en todos los estandos, invitamos, ellos están ubicados... Al frente, entrando. Enfrente, entrando exactamente del Auditorio Nacional, del lado izquierdo, está bastante grande su... Bueno, estamos junto con Habilidades Digitales para Todos, ahí también nos pueden ubicar y ya les hemos estado repartiendo folletos a casi todos los que están visitando esta área e informándoles sobre el sitio, ¿no? Y el nombre está bastante llamativo, Clic Seguro es una alumna que está haciéndole clic con el ojo, ¿no? El mensaje es muy directo, evita riesgos y aprende a cuidarte visitándonos. Clic Seguro, los invitamos a que pasen, por favor, también a este stand para que puedan platicar un poquito más con Alejandra y qué es lo que puedo hacer yo para asesorar a mis alumnos o a cualquier persona, a cualquier niño, más bien. Sí, también hay información como para los adultos porque los adultos no estamos exentos, ¿no? O sea, sí hay que orientar a los más jóvenes, pero también como adulto estás expuesto a que alguien usurpe tu identidad o se meta a tu cuenta diciendo que eres tú o que te hagan un fraude electrónico o, digo, hay diferentes tipos de estafa que también afectan a los adultos y que también ese tipo de información la podemos encontrar en Clic Seguro, ¿no? Entonces, invitar a todos que nos visiten. No, pues entonces la verdad es que sí logras abarcar a todos. Nadie queda fuera de este programa de Clic Seguro. Muchas gracias, Alejandra. No, al contrario, muchas gracias. Es un excelente proyecto y, bueno, los invitamos a que también pasen a su stand. Muchas gracias, no se vayan porque ya viene otro programa aquí en Dejes Radio y Dejes TV. Muchas gracias. Gracias a ti.